1.40 minutos, lo que acabamos de comentar. Hoy se ha presentado la Semana de San Juan en Tres Cantos, con actividades que arrancan desde este mismo fin de semana. Por eso es importante abrir bien las orejas, coger lápiz y papel y escuchar a nuestro compañero François Congosto, que no ha perdido detalle de esa presentación. François Congosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una presentación que ha tenido lugar hace dos horas en la Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez y que ha estado presidida por el alcalde tricantino Jesús Moreno y por la Concegal de Cultura y Festejos Elisa Lidia Miguel. Han presentado una programación que discurrirá del 18 al 27 de junio en homenaje a San Juan y que se instituye este año, esta Semana de San Juan, a las fiestas de verano que normalmente se hacen por estas fechas, pero que debido justamente a la situación sanitaria que vivimos no ha querido llamarse fiestas de verano para no incitar a los ciudadanos a reunirse de manera masiva en determinados escenarios como por ejemplo el recinto ferial. El objetivo de esta programación es ofrecer diversas posibilidades de ocio y cultura a los vecinos, eso sí, manteniendo parámetros de seguridad para evitar aglomeraciones que pudieran dar alas al coronavirus ahora que parece que la pandemia remite. Vamos a escuchar al concejal, perdón, al alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. Una programación donde está dirigida principalmente a los vecinos de Tres Cantos, por lo cual les invito a todos los vecinos a que participen, a que se diviertan, que sean punto de encuentro una vez más en esta semana tan importante que la Semana de San Juan, siempre con responsabilidad. Hay distintas alternativas, ocio, deporte, cultura, para todas las edades, pero eso sí, este año los protagonistas son los niños, son nuestros héroes, los que se han portado de una forma excelente, los que nos han dado un ejemplo durante todo el periodo de pandemia y queremos que sean los realmente protagonistas de nuestras fiestas. Pero también hay actividades para los mayores, para los jóvenes, para toda la familia en general. Siempre, y le reitero, con responsabilidad. Queremos volver a la normalidad, queremos retornar a la alegría, a la ilusión que tenemos, y sobre todo, coger fortaleza para afrontar el futuro con muchísima ilusión. Por lo tanto, tenemos durante unos días de ocio, de diversión y, como he dicho, de responsabilidad. El regidor ha querido insistir en pedir responsabilidad a los ciudadanos y esa petición de responsabilidad se transmite especialmente a los jóvenes, que hace tan solo unos días, con el término de la EBAU, la antigua selectividad, llenaban las laderas del Parque Central de botellones improvisados, incumpliendo justamente con alguna de las recomendaciones, como era no reunirse masivamente al aire libre, bueno, pues para celebrar estos botellones. Pues escuchamos de nuevo a Jesús Moreno, ¿cuál es el llamamiento que hace a todos aquellos que piensan que todo está superado, que ya se puede uno reunir en espacios abiertos de manera masiva? Sí, bueno, en primer lugar es llamar y apelar a la responsabilidad, porque si lo queremos parar, y queremos parar esta pandemia, o lo hacemos todos juntos, si no, es imposible y volveremos a tener olas, y volveremos a tener problemas, incluso a llegar a circunstancias muy difíciles. Por lo tanto, llamo a la responsabilidad, somos unos jóvenes excelentes, los tricantinos, y sé que van a atender mi petición para poder divertirlos, pero siempre cumpliendo las normas sanitarias. Hemos tenido algunos problemas, y de luego, pues tanto Policía como Guardia Civil, velará por el cumplimiento de las normas, para que se puedan divertir, todo lo que quiera divertirse, pero siempre con responsabilidad, y cumpliendo lo más importante, cumpliendo las responsabilidades y cumpliendo las normas sanitarias. En cuanto a la programación, Sonia, este año no va a haber conciertos multitenarios, como en años anteriores. El recinto ferial dejará de ser el epicentro de las actividades masivas. No habrá casetas de asociaciones, ni casas regionales, ni tampoco puestos de comida. La programación, por otro lado, incluirá conciertos de grupos jóvenes de rock, también circo de calle, cuentacuentos en diferentes escenarios, como por ejemplo la piscina de verano, un pregón realizado por niños, de hecho el alcalde ha comentado antes que uno de los protagonistas, uno de los colectivos a los que se quiere dar protagonismo son justamente los niños, y también por otro lado habrá un homenaje a los mayores, a ellos irá dedicado uno de los días. Vamos a escuchar a Elisa Lidia Miguel, que es concejal de festejos de Tres Cantos. El Tres Cantos se abre a todos sus vecinos y la programación se ha organizado desde todas las áreas, todas las áreas hemos trabajado para que los tricantinos disfruten en su ciudad abierta, recuperen la ilusión, y eso cómo va a ser, pues va a ser desde los espacios de interior, desde el teatro, auditorio, en los patios de los coles, en los parques, en las plazas, se va a desarrollar una programación en la que todo el mundo se va a sentir protagonista, se van a sentir protagonistas los niños, el día lunes 21 será el día en el que ellos cobran, pues bueno, ese día protagónico que les corresponde por lo bien que se han portado. Hemos querido que tengan ese día especial, serán homenajeados, premiados en todos los coles simultáneamente. Tendremos a los mayores como protagonistas el martes. Ese es su día para que vean que les rendimos homenaje tan merecido, también de cómo se han portado y de su enseñanza de vida, y ahí van a ser ellos a quien se les va a rendir tributo. El miércoles es la noche mágica, no se nos puede olvidar que es la noche de San Juan. En la Plaza de la Familia celebraremos un evento, un espectáculo precioso. Os invito a todos, igual que al resto de espectáculos en el que el circo será el protagonista, con el fuego habrá sorpresas, allí habrá que acudir para desvelarlas. El día de San Juan, el día 24, es el día en el que estrenamos Patronazgo. Ese día tendremos la gala de policía, eso es un acto ya tradicional, y después por la tarde estará la misa homenaje al ya estrenado patrón para pasar a nuestra banda municipal que en la Plaza de la Familia también nos va a ofrecer un concierto con un repertorio magnífico, precioso, de verdad, quien pueda acudir, que vaya porque merece la pena disfrutar de ese momento musical. Y por otro lado también hay que decir que también habrá otras actividades como por ejemplo una gincana canina, también actividades lúdico-deportivas en las piscinas de verano, que obviamente en estos momentos de calor serán muy bienvenidas. Tenemos también por ejemplo una proyección especial de la película Nadie en los cines de Un Tres Cantos, que además es un esceno que será el próximo día 25 de enero y que los tricantinos jóvenes lo van a poder ver totalmente gratis. Hay que decir también que hay un homenaje al alcalde de Tres Cantos, José Folgado, fallecido justamente por estas fechas el año pasado, al que se le va a descubrir un busto con su efigie en uno de los parques que hay en el sector oficios. Y también por otro lado destacar un torneo, esto es una novedad, un torneo de videojuegos que se ha denominado San Juan FIFA Challenge y que se va a centralizar en el Centro Cultural Adolfo Suárez, aunque una primera parte del mismo se podrá hacer cada los que quieran participar desde sus propias casas. Vamos a escuchar de nuevo a Elisa Lidia Miguel. El viernes va a ser la noche joven en la cual los grupos locales nos van a demostrar el talento, el trabajo que vienen desarrollando durante todo el año en los locales de ensayo y bueno, ahí ellos toman el protagonismo y también nos harán disfrutar. Sábado, el sábado va a ser un día familiar, ese día el tributo se rinde a ABA para poder disfrutar, para poder evocar, para poder dar a la nostalgia, bueno, darle su momento y allí les invito también para disfrutar de las canciones de ayer, de hoy y de siempre. Y bueno, el domingo cerramos por destacar Antonio Canales, saben que es Premio Nacional de Danza, premio a las Bellas Artes, viene a dictar una masterclass a nuestro teatro municipal para que, bueno, no solo los alumnos de nuestra fantástica Escuela Municipal de Danza puedan aprender y disfrutar, sino que es abierto, es abierto a todo el público. Bueno, y si ustedes quieren conocer cuál es la programación, pues ya saben, se meten en la página web del Ayuntamiento de Tres Cantos donde pueden encontrar esta revista de 25 páginas que ha editado el Ayuntamiento donde se pueden ver toda la programación con sus horarios, lugares y sobre todo disfrutar de estas fiestas de San Juan, esta semana de San Juan que sustituye a las fiestas de verano en honor a San Juan del municipio de Tres Cantos. Pues ya lo saben, arranca esa semana. François Congosto, no te vayas lejos, que abrimos la agenda de Finde. Marcos Congosto, no te vayas lejos, que abrimos la agenda de Finde. Entonces, Gracias por ver el video.